¿Qué personas se atreven como a tener algún tipo de comentario negativo en torno a figuras importantes de la Iglesia en República Dominicana? Sin embargo, hay un senador que se la está jugando y Santo Castro está con nosotros para decirnos, ¿y qué fue lo que pasó entonces? Bueno, Marían, saludos. Tú sabes que en la política y el amor se vale de todo y se dice de todo. Ya vemos, sí. Pero en esta ocasión se trata de Francisco Osoria, quien es el alzobispo metropolitano de Santo Domingo. Él dio algunas declaraciones recientemente en un medio de comunicación y él hablaba de la independencia de los poderes del Estado, que no se está cumpliendo, que no hay independencia. Él criticó eso y, bueno, al tiempo de llamar que vamos encaminados hacia una dictadura. Eso dijo Francisco Osoria. Pero yo quiero que ustedes lo vean. Vamos a rememorar ese momento. Tenemos una estructura en el gobierno que no se respeta, una estructura que se llama unos poderes, los poderes del Estado. que no se respetan porque esos poderes debieran ser independientes y no lo son. Se ve claro que no hay una independencia en los poderes del Estado. Y entonces caemos en algo tan fuerte que yo creo que usted, Uche, dijo, en una dictadura. Usted lo dijo una vez. Caemos en eso. Si no despertamos, si no cambiamos, vamos hacia ahí. Bien, ustedes vieron ya esas declaraciones de Osoria y fueron precisamente en respuesta a esas declaraciones de que si no despertamos, decía Osoria, vamos camino hacia una dictadura. Pues bien, el senador de Asua, Rafael Calderón, pues lo vimos hoy en el Congreso y de inmediato le preguntábamos que qué le parecían esas declaraciones. Bueno, él dijo, está desenfocado y miren ustedes, miren ustedes lo que dijo el señor Calderón. La iglesia, que unas declaraciones de esa naturaleza, a mi juicio, están desenfocadas. Entiendo que están distanciadas de lo que es la prudencia de la iglesia, la prudencia histórica de la iglesia, porque es una institución tan fuerte que sus pronunciamientos de sus mayores jerarcas deben ser siempre muy comedidos. El propio Osoria sabe que empezando por la familia del presidente, no hay ni una pizca de vocación de dictadura, por ningún lado. Y todo lo que ha hecho el presidente Medina es precisamente profundizar el sistema democrático de la República Dominicana y fortalecer la institucionalidad en este país. Y en vocación de dictadura, que la busquen por otro lado, pero no con Danilo. Y si Danilo decide y el partido decide aspirar, entonces nosotros sabemos cuál es el camino sin violarla, porque nadie quiere violar la Constitución. Nadie quiere violarla o quiere reformarla. Bueno, eso sí es otra cosa, claro. ¿No aclarando, aclarando? Sí, sí, no, es lo que acaba de decir Calderón, no es que queremos violarla, pero si hay que modificarla, la modificamos. Exacto. Que ahí están los pasos a dar, a seguir, para hacer esa modificación. Y bueno, ya ustedes vieron las dos partes, muy chocantes realmente, primero Osoria, al decir que vamos encaminados a una dictadura, si no despertamos. Y Calderón dice, no, aquí no hay ni una pizca de asomo de dictadura, de vocación de dictadura. Ahí tenemos sus declaraciones, lo hace de esta manera el senador de ASO. Muchísimas gracias, Santo Castro.